Hola, ¿cómo están mis amigos? Una vez más, bendecido de poder estar junto a ustedes en este nuevo video. Y lo que voy a estar hablando en el día de hoy es sobre un equipo de fútbol de primera división de Brasil confiesa haber hecho un pacto satánico con el objetivo de que el club pueda triunfar. No lo vas a poder creer, pero esto está pasando ahora mismo en pleno siglo XXI. Los pactos satánicos están por todos lados. ¡Comenzamos! Pues bien, la noticia salió en un portal brasileño, en el portal llamado Pleno.News donde hay un pastor muy conocido allí en Brasil llamado Teo Hayashi que se pronunció sobre este acontecimiento por la declaración realizada por este club a través de Instagram que dejó heladas a muchas personas. Literalmente confesaron que habían hecho un pacto satánico. Y ahora les digo, ¿cuál es el equipo de fútbol? Pues bien, se trata del equipo de fútbol llamado Atlético Paranaense. Es un equipo que si bien no es de primer nivel a la altura de San Pablo, a la altura del Flamengo o del Corinthians, de clubes súper ganadores, pero es un equipo que pretende ascender, que ya ha ganado algunas copas, algunas copas locales, otras internacionales, y que pretende crecer. Bueno, el comunicado que hizo el Atlético Paranaense fue realizado en conmemoración por los 100 años de la creación de la institución. Y concretamente lo que declararon en Instagram es lo siguiente. El comunicado dice, Obra del azar, alineación de los planetas, golpe de suerte, fuerzas sobrenaturales, en nuestra historia dice que no es diferente. Muchos insisten en decir que tenemos un pacto. Y ha llegado el momento de admitirlo. Sí, lo tenemos. Decía el posteo realizado en las redes sociales. Vaya confesión. Esto ha generado, por supuesto, una polémica tremenda, porque dentro del club, por supuesto, que habrá gente que no está de acuerdo con esta declaración, o con esta movilización, o con esta movida de realizar un pacto. No solo entre los socios, entre los hinchas, entre los aficionados. Bueno, el comunicado continúa diciendo, Una fuerza que no es necesario ver para sentir, evidentemente se trata de una fuerza espiritual, que muchos dan su sangre para mantenerse con vida, llamativa declaración, eso nos llevó a conquistar lo inimaginable. Eso solo existe porque le ofrecemos nuestra vida, dice. Y eso nos protegerá en los momentos más difíciles. Y le piden a los hinchas, dice, Entrega tu alma, porque la fuerza que nos trajo hasta aquí es la misma que nos mantendrá. Apaga el modo arena y enciende el modo caldero. Bueno, al hacerse viral esta publicación del Club Atlético Paranaense, uno de los pastores que levantó la voz allí en Brasil, como dijimos, Teo Hayashi, declaró lo siguiente. Como líder, como representante de la iglesia llamada Sion, allí en San Pablo, el pastor dijo que se estaba analizando la situación. Quiso decir que parece como que fuera algo normal esto, pero en realidad no tiene nada de normal y que es completamente dañino y perjudicial. Teo escribió también en sus redes sociales lo siguiente. Cuando algo serio se convierte en broma, tenemos un problema. Continúo diciendo, Este es un claro reflejo de una era en la que la espiritualidad se trivializa cada vez más y las referencias al mal se romantizan. Dijo además, ¿Cómo puedes ver algo como esto y no ver la alusión directa a pactos satánicos? Él está pidiendo tu alma. Es todo demoníaco. Es descaradamente satánico. Bueno, se conoce justamente esta movilización del Club Atlético Paranaense que ocurrió la semana pasada. Justo la semana anterior nosotros estuvimos largando algunos videos sobre el caso de Donald Trump, de cómo un grupo de más de 100 brujas estaba haciendo trabajos para que Donald Trump, que tiene principios, fundamentos cristianos, no llegue a la presidencia de la nación. Lo mismo vimos en el caso de Francia, en un desfile que se hizo en Toulouse, donde se trataba de un desfile de estatuas demoníacas, precisamente llevando la batuta a través de un demonio antiquísimo conocido como Lilith, que es uno de los demonios nocturnos que ataca a las personas por las noches. Y ahora nos encontramos con esto. Estuvimos repasando también en otros videos lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con el templo satánico, cómo han construido estatuas de Baphomet en Detroit, en Arkansas, y además cómo han querido quitar, basados en una libertad de expresión o de derechos, la escultura de los Diez Mandamientos. Antes de Catemaco, la ciudad de Veracruz, Puerto, ya cuenta con el primer templo de oración a Satán, ubicado en la unidad habitacional El Coyol, en donde existen más de 20 imágenes para rendir culto por parte de los creyentes. Hay polémica en Colombia por un templo dedicado a la adoración de Satanás. Las autoridades quieren cerrarlo porque causa miedo entre los habitantes, como podrá imaginarse, y es que su líder, sin embargo, dice que no hace nada malo y que lo único que busca es atraer a seguidores del diablo. En Estados Unidos hay una nueva religión de manera oficial, hay que decirlo. Se trata del templo satánico que acaba de recibir tal designación por el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos. Bueno, esto, hermanos, nos tiene que hacer despertar para conocer el avance que está teniendo el ocultismo y precisamente el satanismo en estos tiempos. Por eso, en los últimos años hemos visto un aumento en la normalización del satanismo, esto es claro, y en los símbolos relacionados a la cultura popular, desde la música hasta las artes y el entretenimiento. Por ejemplo, artistas de renombre han utilizado simbología satánica en conciertos y videos musicales, mientras que ciertas series y películas glorifican lo oculto y lo demoníaco. Este fenómeno está sutilmente influenciando a la sociedad, desensibilizándola a lo que realmente representa el satanismo. Por eso, el satanismo no siempre se presenta de manera explícita, sino que aparece disfrazado de libertad, de rebelión y de poder, atrayendo a muchos, especialmente a los jóvenes, a través de mensajes de autoindulgencia y rechazo a las enseñanzas cristianas. Un ejemplo concreto es el aumento de prácticas que antes eran marginales, como el tarot, como la astrología y la invocación a los espíritus, que ahora se presentan como entretenimiento en redes sociales o eventos masivos. En paralelo, vemos movimientos satanistas que promueven la libertad individual sin límites morales en contraste a los principios bíblicos. Ahora, nosotros como cristianos debemos estar alerta y discernir estos engaños. La Biblia nos exhorta a no participar en las obras de las tinieblas, como dicen Efesios 5.11, y a resistir al diablo, Santiago 4.7, solo podemos hacer esto mediante la verdad de Cristo, y así podemos contrarrestar la creciente influencia del satanismo y recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así lo dice Primera de Juan 4.4. Que Dios te bendiga, contame qué te pareció esta noticia, decime cómo ves este asunto, dejame tu like, soy Nico de la Fe y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.